Bienvenido al Juego de los Colores. Bienvenido al Juego de los Colores. Descubre cómo se forman los colores y diviértete pintando todas las figuras. Solo debes combinar el rojo, el amarillo, el azul, el negro y el blanco para crear los colores de cada objeto. El siguiente color que debes formar es el celeste. Elige dos tubos de pintura para mezclarlos y formar el color que estás buscando. Ahora, utiliza el pincel para mezclarlos. ¿Estás seguro que ese es el color que necesitas? Prueba otra vez. Ahora, utiliza el pincel para mezclarlos. ¿Estás seguro que ese es el color que necesitas? Prueba otra vez. Ahora, utiliza el pincel para mezclarlos. ¿Estás seguro que ese es el color que necesitas? Prueba otra vez. Ahora, utiliza el pincel para mezclarlos. ¿Estás seguro que ese es el color que necesitas? Prueba otra vez. Ahora. Muy bien, celeste. Eso es. Prueba con la siguiente figura. El siguiente color que debes formar es el violeta. Elige dos tubos de pintura. Ahora. Muy bien, violeta. Eso es. El siguiente color. Elige. Ahora. Muy bien. Has formado el color naranja. Ahora, pinta la figura con el pincel. Naranja. Eso es. El siguiente color que debes formar es el bordeaux. Elige dos tubos de pintura para mezclarlos. Ahora. Utiliza. Muy bien. Has formado el bordeaux. Eso es. El siguiente color que debes formar es el siguiente color que debes formar. Elige dos tubos de pintura. Muy bien. Haz formado gris. Muy bien. Ya eres todo un artista. Crea tus propios colores en tu casa para pintar lo que quieras. Y, una vez, muy bien.